Las ciencias que se han ocupado de estudiar la felicidad llegan a conclusiones sólidas después de evaluar muchas veces y en muchas personas diferentes intervenciones o comportamientos. Una conclusión en estos estudios es que la felicidad está en situaciones cotidianas, en los actos que fortalecen las relaciones afectivas y donde usamos las habilidades y fortalezas de nuestro carácter. Llegamos al final del curso con el mensaje más esperanzador y optimista sobre nuestro estado emocional. La balanza afectiva podemos llevarla al lado más feliz cada día. Bienvenidos de nuevo a la clase y muchas gracias por llegar hasta este punto. Bueno, llegamos a nuestra última semana después de haber visto todo lo que conocemos sobre felicidad y su asociación con la salud mental. En esta última semana vamos a hablar sobre lo que realmente contribuye a la felicidad. Quiero empezar diciendo que lo que concluimos y lo que presentamos en esta semana está basado en múltiples investigaciones que se han hecho en el campo de la felicidad. Como lo hablábamos en la semana 1, los campos que estudian hoy la felicidad son diversos, tienen investigaciones solventes, con mucho músculo, con niveles de confianza muy altos. Y entre más investigamos sobre felicidad y más conocemos cuáles son los diferentes mecanismos que contribuyen a la felicidad de los individuos, más llegamos a la idea de la felicidad como lo habíamos visto con los estoicos, con Aristóteles, con las filosofías clásicas. La felicidad está asociada con un buen vivir, con las virtudes en nuestra vida más que con aspectos materiales o con aspectos físicos. Entonces hoy vamos a abordar algunos de los aspectos que nos muestra la literatura que son importantes para la felicidad. Antes de esto empecemos hablando de qué significa la felicidad o qué explica la felicidad más bien. Sonia Lubomirsky, que es una de las investigadoras más importantes en este campo, ella hace parte del campo de los psicólogos que están en el campo de la psicología positiva y dentro de muchas investigaciones que han sido también nutridas y contribuidas por muchos otros académicos, más o menos llegan a esta conclusión. Y esto es el más o menos es porque esto es un aproximado, en unos contextos puede variar. Pero nuestros niveles de felicidad del 50% están explicados por aspectos genéticos. Hay unas personas que nacen con una predisposición más alta o menos predisposición para ser felices. Esa línea de base, ese punto de partida de la felicidad no es la misma para todos. El 40% está explicado por nuestro estado de ánimo interno. Y aquí volvemos a lo que veíamos en la segunda semana con los problemas de salud mental y con el tipo de pensamientos que nosotros tenemos cuando hablábamos de maximizar, de las comparaciones sociales, de no ser lo suficientemente benevolentes con nosotros mismos. Eso hace parte de los estados de ánimo internos. También está explicado si somos unas personas más optimistas o la perspectiva con la que abordemos los problemas. Y por último está el 10% de las circunstancias. Y dentro de las circunstancias está explicado los niveles socioeconómicos, el dinero con el que uno empieza, la riqueza de la familia y todo lo que está asociado al contexto. Muy consistentemente hemos encontrado en la investigación que las personas de recursos socioeconómicos más bajos no necesariamente son más infelices. Los niveles de felicidad cuando los comparamos solamente por ingresos, de hecho encontramos que las personas de bajos recursos en general y en algunas circunstancias muestran niveles de felicidad incluso a veces más altos que las personas que tienen menores recursos. Entonces ahí es cuando decimos cómo las circunstancias pueden explicar la felicidad o por qué las personas que son más pobres terminan siendo tan felices incluso en ausencia de muchos aspectos materiales. Dentro de esto el mensaje más alentador es que el 40% está explicado por el estado de ánimo interno, por esa narrativa que nosotros construimos, por la forma en que manejamos nuestros pensamientos y la forma en que también nos enfrentamos en la vida. Entonces muy buena parte de la felicidad puede estar, si se quiere, en nuestro control. ¿Qué explica la felicidad? La felicidad es un trabajo y es un acto consciente. Todo en la vida requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo ser feliz porque son, de muy buena manera la felicidad está explicado por muchas actividades que uno hace diariamente, por actividades y por conductas y por la forma en que uno quiera afrender la vida. Y como esto es un acto consciente requiere trabajo y esfuerzo. Sonia Lubomirsky hace la analogía entre la felicidad y hacer dieta. Uno no hace dieta una semana y baja de peso y ya. No, uno tiene que hacer dieta por mucho tiempo e implementar hábitos saludables en la forma como come para mantener un peso estable durante la vida. No hay nada que valga la pena que nos requiera esfuerzo. Y la felicidad no es la excepción. Tener una vida feliz y una vida en ese sentido aristotélico donde nuestras acciones sean virtuosas requiere un esfuerzo y un trabajo constante. Requiere que constantemente persigamos objetivos. No importa la magnitud de los objetivos. No es que estemos buscando transformar el mundo constantemente. Muchas veces el objetivo es terminar el día, hacer las tareas, hacer los pendientes que tengo, resolver esto o lo otro. Pero constantemente necesitamos perseguir objetivos. Grandes o pequeños no importa. Pero cognitivamente es muy importante para la felicidad sentir que estamos persiguiendo y obteniendo cosas que nos proponemos. La felicidad también está muy en los actos cotidianos. En las interacciones que tenemos con los amigos, con la familia, la forma en como abordamos los problemas, ahí también se manifiesta la felicidad. La construcción de hábitos es fundamental para explicar la felicidad. Y los hábitos, porque los hábitos de alguna manera son la manifestación de los días, es la manifestación de la vida. Cuando uno piensa en los hábitos que tiene, de buena manera puede predecir cómo va a ser en unos años. La forma en que ustedes coman hoy van a predecir las tasas de sobrepeso o obesidad que eventualmente puedan tener. Los comportamientos que puedan tener hoy respecto, por ejemplo, consumo de alcohol o de drogas, pueden predecir ciertos fenómenos en el largo plazo. Al igual que si hoy tienen una vida saludable, si hacen ejercicios, si tienen una dieta balanceada, si estudian, los hábitos son una forma en la que hoy podemos predecir cómo es el futuro. Y los hábitos ayudan a construir rutinas y rituales al interior del día, que es lo que nos permite generar actividades. que nos hagan o no más felices. Entonces, el mensaje fundamental dentro de esta literatura, esto es un acto consciente, requiere trabajo y de muy buena medida, o un porcentaje importante de eso, está bajo nuestro control.